Bajo el lema, hoy por ti, mañana por mí, ha arrancado en la Universitat Politècnica de València la tercera campaña de recogida de libros de lectura y texto universitario. Desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la UPV, se anima a todos los miembros de la comunidad universitaria a donar aquellos ejemplares que uno ya no necesita y que otras personas pueden aprovechar. Un año más iniciamos la campaña de recogida de libros. Esta es diferente a la de Nadal. La de Nadal se enfoca a infantil. Esta es una recogida de libros previa a la Semana de Sant Jordi, a la semana que la Biblioteca celebra el Día del Libre. Y tengo como objetivo recogir todos los libros, tanto académicos como de lectura para los mayores. Los libros recogidos se donarán a centros ocupacionales de Valencia, así como a la Biblioteca Solidaria y al Movimiento de Intercambio Gratuito de Libros de la UPV. En todo este acte previo, que sería del Vicerrectorado de Recollida y post, esta semana, para celebrar el Día del Libre, intervenir entre la Biblioteca General como Vicerrectorado de Cultura, presupuesto de la delegación de alumnos, que en la Casa del Alumne, hoy es comenzar también la recogida, y nosotros. En la edición del año pasado se recogieron algo más de mil ejemplares. Como siempre, la participación, no voy a decir que es bestial, pero es enorme. El año pasado, por ejemplo, se recogieron más de mil libros, a la banda de libros académicos que se ponen a la Biblioteca Solidaria y que los alumnos, las personas, van pasando, van dejando unos, van agafando unos otros, y quizás en 10 minutos se cuida la estantería, tenemos que volver a reposar. Voy a decir, el crossbooking también va a ser un éxito. Entonces, pienso que la comunidad universitaria, la verdad es que se volca mucho en todo este tipo de actividades y tenemos que darles gracias por ello. Hasta el 15 de abril tienes la oportunidad de colaborar en la tercera campaña de recogida de libros de lectura y texto universitario. Cuatro son los puntos donde puedes efectuar la entrega. El hall solidario de rectorado y el punto de atención de la Casa del Alumno del Campus de Vera. También en las delegaciones de alumnos de los campus de Gandía y Alcoy.